hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la mascota la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den click el contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pudieron apreciar en el título les traigo el videíto de y pues haces hermosuras continuando con el vídeo de hoy que se trata de estar abriendo una botellita una botellita más que he adquirido en la campaña número 12 del catálogo de agón yo se los estuve compartiendo en este unboxing si no sabes de lo que te estoy hablando es porque no estás suscrito te invito a que lo hagas es totalmente gratis y pues salió la colección de las herberas muy bonita colección guau es que salen unas colecciones bien hermosas o no quisiera tenerlas todas pero pues ni tienes el dinero ni el espacio para guardar todo no y pues miren en esta ocasión como les digo vamos a estar abriendo esta botellita que venían un costo de 70 pesitos se las estuve compartiendo ahí en un videíto de lo que me iba a estar pidiendo en esta campaña que de hecho también les mencioné este contenedor y no me llegó no me llegó ni siquiera me apareció en la factura como que no llegó ya después me puse en contacto con mi representante y pues yo me equivoqué en una clave me dijo que no existía y si tal cual hermosas me faltó un número entonces pues ese fue error mío espero poderlo solicitar en una campaña próxima que vuelva a estar disponible porque estos recipientes también me super agradan mucho pero bueno volviendo a lo que viene siendo la botellita que es de una gran capacidad de 950 mililitros había otras que salieron anteriormente yo solamente adquirí la de maripositas y pajaritos es que han salido varias colecciones y miren aquí tengo esta que viene siendo la de herberitas que como pueden ver viene en su bolsita plástica la verdad es que el diseño viene pues igual al que viene en la imagen y su tapita en ese color naranjita aunque en lo que viene siendo el folleto se ve un poquito más oscuro ese naranja y realmente es un color naranja más vivo nos menciona que tiene una práctica boquilla para beber fácilmente y pues estos productos están libres de bisphenol así que podemos consumirlos con mucha seguridad de que no nos van a dañar no nos va a ocasionar algún problema en nuestro cuerpo y pues vienen una bolsita plástica como se los mencionó en la parte de aquí trae algo importante que nos dice que revisemos nuestra compra en el momento de entrega para que si vemos algo imperfecto pues luego luego lo regresemos y nos hagan el cambio pero pues estos productos comúnmente vienen dentro de la caja entonces pues sería mejor dicho como vendedora a tu cliente no que cheque el producto y pues también nos dice que pues si se llega a llegar un producto en mal estado pues pudiera ser que no lo reemplacen o nos cambien algún otro producto similar también nos menciona sobre el tener cuidado con estas bolsitas porque pues se pueden asfixiar los pequeñitos en casa así que hay que tener cuidado con ella vamos a estarla abriendo hermosos que mis tijeritas también están súper extraviadas le voy a abrir por esta parte de aquí pero se me olvidó mencionarles lo de la etiqueta que dice botella un litro ver verás y nos menciona que la composición es de 99% prolipropileno y el astómero termoplástico algo es de hermosuras porque apenas si se alcanza a leer están las letras así como que medio borrosas y también nos dice que pues incluye una botella y su tapa y también que es un producto hecho en méxico para andrómeda s adsb y este vienen también lo que son los los este números telefónicos de atención al cliente y pues la dirección que es un país de origen de méxico y ya vamos a abrirla ahora sí después del minuto y tantos este miren qué bonito está es transparente esto de aquí es como si fuera una estampita pero duran bastante las otras que tengo de los otros diseños no se han borrado el color está mega hermoso y quise ya abrirla ya porque ya me la quiero llevar para mi trabajito que esté llevar nueva botellita miren para el agüita su tapita de color naranja que es de tapa rosca que eso me gusta bastante porque no se derraman se te puede caer en la mochila en la bolsa de helado y no se derrama porque también su boquilla seca este sella perfectamente sella muy bien de hecho este la deja bien apretadita y miren tiene la boquilla para beber muy fácilmente y pues su tapita tapa rosca para rellenarla o sea la verdad es que me gustó bastante esta botellita el plástico es resistente a comparación de otros que están muy flexibles este no miren este es más durito más rígido que si obvio hay que tener cuidado con ella porque si se nos llega a caer con líquido si se puede romper aunque hay algunas este que de repente se me han caído y no se me han este rompido hermosuras pero si hay que tener mucho cuidado o sea también el tiempo de vida y la calidad de nuestros productos es debido al manejo que le tengamos también el cuidadito que le demos y miren las flores las querberas hermosas en tonos amarillos naranjas estos azules está súper alegre muy llamativa muy primaveral y un detalle de estas botellitas hermosas de esta línea que vienen siendo así de estar como similitud es que si resisten el agua tibia no tan caliente hirviendo pero si este puedes hacerte no sea un cafecito o algo una leche con café y si resisten lo tibio no lo caliente caliente porque si no si se va a deformar pero a comparación de otros materiales plásticos que están súper delgaditos se empiezan a deformar no ésta se resiste un poquito más alto de temperaturas como les digo sin llegar a estar súper súper calientes a cosas tibias si la resiste eso me gusta también y pues eso sería todo hermosura solamente quería compartirles mi nueva adquisición verdad mi otra botellita que viene a sumarse a mi colección de botellitas porque también me encantan estas cositas bueno a mí que no me gusta y pues eso sería todo hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye y y Gracias por ver el video.